Yo puedo trabajar Déjame mostrarte como puedo trabajar Educame y ayudame a encontrar oportunidades para trabajar Quiero ser una persona independiente y valiosa ¿Cómo pueden trabajar las personas con limitaciones físicas y mentales severas? Por medio de programas de empleo con apoyo Programas de empleo con apoyo enseñan a las personas a cómo utilizar sus diferentes habilidades para realizar trabajos específicos Manuel estuvo con un entrenador laboral, coach, por seis semanas Después de las cuales se volvió un trabajador independiente Sus compañeros de trabajo dicen que él trabaja demasiado rápido Pero rara vez rompe un huevo Porque cree que un pollito nacerá si esto se rompe ¿Qué es empleo con apoyo? Es trabajo real Con salario normal En lugares reales de trabajo El Centro Anzulivan del Perú Tiene un exitoso programa de empleo con apoyo a bajo costo Aún cuando en el Perú hay escasos recursos económicos El programa enseña cómo, mediante persistencia, un programa exitoso puede ser realizado en países en vías de desarrollo Es exitoso para todos los que tengan habilidades diferentes Sin importar la severidad de la limitación mental o física El éxito del programa está basado en la relación entre el estudiante trabajador El programa de empleo con apoyo y la compañía empleadora Como también en el programa educacional de vida Que prepara a los estudiantes para trabajar y ser participantes activos en su casa y comunidad En este programa, todos los estudiantes apenas cumplan 12 años Empiezan a trabajar en la comunidad por cortos periodos de tiempo cada semana Así, aprenden a cómo comportarse en lugares reales de trabajo y a ser persistentes y rápidos en su tarea Empleo con apoyo es la última etapa de este programa educacional modelo Es el último paso que permite que los estudiantes con habilidades diferentes Sean independientes, productivos y de esta manera felices en su vida como adultos Dame oportunidades para trabajar ¿Por qué las personas con habilidades diferentes deberían trabajar en el mundo real? Todos deberían tener el derecho a trabajar Si las personas con limitaciones tienen la oportunidad de tener un trabajo real por un salario normal Entonces pueden estar totalmente integrados a la sociedad Todos deberíamos tener el derecho a trabajar Pueden ser como cualquier otra persona Independientes, productivos y de esta manera, personas felices Todos deberíamos tener la oportunidad de ser independientes, productivos y felices Me gusta trabajar ¿Los trabajadores con habilidades diferentes tomarán los trabajos de otros? Ellos no toman los empleos de otros trabajadores Ellos compiten por los empleos como cualquier otra persona Si las personas con habilidades diferentes pueden ser capacitadas a realizar un trabajo tan bien como cualquier otra persona Se les debería dar la oportunidad de competir por ese empleo No tomarán los trabajos de otros Compiten por un trabajo como todos los demás Es su derecho como ser humano Talleres antes de empleo con apoyo Cuando no existen programas de empleo con apoyo Las personas con habilidades diferentes se quedan en sus hogares O trabajan en espacios segregados de trabajo llamados talleres protegidos Estos talleres deberían capacitar a los estudiantes para trabajar en empleos reales en la comunidad Pero muy frecuentemente se centran en realizar las tareas asignadas en los talleres protegidos Y no incapacitar a los estudiantes para trabajar en la comunidad Así, en la mayoría de los casos, las personas que trabajan en talleres protegidos Los estudiantes permanecen ahí y no avanzan a trabajos reales Talleres después de empleo con apoyo Cuando el programa CASP Empleo con Apoyo fue iniciado Los estudiantes del CASP ya no trabajaban en talleres protegidos Ahora se les enseña, desde que tienen 6 o 7 años Los buenos hábitos de trabajo como parte de su educación diaria CASP contrata actividades laborales de empresas locales Para que los estudiantes trabajadores realicen el trabajo en la empresa o en el CASP Aprendiendo a realizar actividades de trabajo contratado Es vital para enseñar a los estudiantes a realizar un trabajo de calidad Independientemente, con persistencia y rapidez Estas habilidades son indispensables para el éxito en trabajos reales Espacios de trabajo integrados incluyen a trabajadores con muchas habilidades y limitaciones diferentes La colocación laboral en estos espacios se centra en las habilidades de los trabajadores Y esto resulta en mayores expectativas laborales Además, los trabajos de todos generalmente están interrelacionados para producir cooperativamente el producto de la empresa Ambientes de trabajo integrados Incluye a personas con muchas habilidades diferentes Enfoca las diferentes habilidades de los estudiantes trabajadores Igual, expectativas altas El trabajo es interrelacionado para hacer productos cooperativos En los espacios segregados de trabajo, todas las personas tienen alguna limitación física o mental Y el enfoque reside en la compensación de sus limitaciones Lo cual resulta en bajas expectativas laborales Los trabajos típicamente producen productos individuales Como collares o agarradores Y no son interrelacionados para producir productos para fines sociales específicos Ambientes de trabajo segregados Incluye solo a personas con limitaciones físicas o mentales Enfoca las limitaciones de los estudiantes trabajadores Igual, expectativas bajas El trabajo es individual El trabajo es individual